El Tribunal de la Libre Competencia El Tribunal de la Libre Competencia La decisión final que ha tomado ahora el Tribunal de la Libre Competencia Por lo menos pueden ser entre seis meses y un año Eso respecto al tema En todo caso, yo tiendo a creer que la Corte Suprema Debiera conservar el fallo Porque un poco por la especialización que tiene El derecho de la libre competencia Es bastante nuevo El Tribunal no tiene más allá de siete o ocho años Además que tiene variantes económicas Que un poco se alejan del conocimiento habitual Que tiene un Tribunal de Justicia ¿Qué es lo que se va a fijar propiamente la Corte Suprema? Temas procedimentales, plazos, apreciación de la prueba Pero más allá de eso No creo que vaya a desvirtuar sobre todo La conducta económica Que está demostrada En la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia No vamos a ver, por ejemplo, nuevos antecedentes Nuevos estudios de precios No, porque el Tribunal no va a revisar los hechos Va a revisar más que nada el derecho Respecto a esta sentencia Bueno, eso respecto de la libre competencia Y de las multas que se aplican ¿Ese multa se pagan ahora o hay que esperar El fallo de la Corte Suprema para ser efectiva? Se espera porque todavía la sentencia no está ejecutoriada No está acabado el juicio propiamente O sea, podríamos decir que se cumplió un paso muy trascendente Pero todavía falta esta última palabra Parte de la Corte Suprema Así es Ahora, en otra arista Del mismo caso que tiene varias aristas Una de esas es la que tal vez a ustedes Como agrupación de consumidores Más le afecta y más le interesa Es la parte de las indemnizaciones Que pudieran venir para los usuarios Los medicamentos que Respecto a los que se hacían mención Estos 206 medicamentos Muchos de esos tenían que ver Con enfermedades crónicas Con pacientes que padecían este tipo de enfermedades Ellos se van a ver beneficiados de alguna manera A través de qué procedimiento Qué es lo que piensan hacer ustedes Para obtener esas indemnizaciones Nosotros como organización O sea, la organización a la que yo asesoro Va a tratar de hacer la convocatoria A las personas afectadas De manera tal de facilitar La gestión del procedimiento De juicio colectivo Que es seguro que se va a iniciar Contra las dos farmacias Que han sido sancionadas Hay que considerar que dentro De quienes pueden iniciar Un procedimiento colectivo Puede ser el CERNAC Que el director Perigonio Ya ha señalado Que está muy atento al caso Y de hecho Lo comentó de alguna manera Las organizaciones de consumidores Dentro de las cuales Odeco es una Y grupos de consumidores independientes Ahora, esto se ve facilitado Sobre todo si hay La labor detrás De un organismo tutelar En este caso El CERNAC O la Odeco Ahora, ¿de qué forma facilita Esa acción Esa acción colectiva Que podría iniciarse No sabemos cuándo El CERNAC dice Que va a permanecer atento ¿Ustedes van a esperar El pronunciamiento De la Corte Suprema O pretenden iniciar La acción ya? Acción colectiva Todavía desconocemos Un poco Cuáles van a ser Los pasos a seguir Porque el fallo Viene de hoy día Pero es seguro Que se va a actuar Lo antes posible Además hay que considerar Que los hechos Están un poco con Hay una relación Entre los hechos Sancionados Por el Tribunal De la Libre Competencia Y los que se pueden ver A nivel de derecho Consumidor El Tribunal De la Libre Competencia Estableció el hecho Que causa un daño Lo que corresponde ahora Es probar el daño O sea, una parte De la prueba Ya está lista Por decirlo de alguna manera En este eventual juicio Así es Lo que habría que probar Es el daño De las personas O de un gran grupo De personas Más allá Digamos De lo mediatizado Del caso Hay que ir probando Puntualmente O generalmente Casos En que Personas Que hayan Requerido Estos medicamentos Se hayan visto Perjudicados En el precio Le haya salido Un costo excesivo Quizás hayan tenido Que usar sustitutos Que no cumplen Con las mismas funciones O pueden haber incluso Consecuencias mayores Hay que ir evaluando Caso a caso Y en este sentido Lo que tiene que hacer El CERNAC Como las organizaciones De consumidores Es convocar A toda la gente Que se considere Afectada Para ver Cuál va a ser El procedimiento A seguir Sobre todo En la prueba Que es lo más complejo De eso mismo Te quería preguntar Una vez que se inicie Esta convocatoria No sabemos Cuánto tiempo va a pasar Pero en el intertanto Las personas Que se hayan sentido Afectadas De qué forma Van a poder probar De que ellas Fueron afectadas Y que por lo tanto Hubo un daño ahí Y requieren una indemnización ¿Qué tipo de pruebas? Boletas No sé Qué tipo de cosas Es uno de los tipos De pruebas más básicos Comprobar a través De las boletas Este medicamento El precio de mercado Conforme a lo que se vio En el Tribunal De la Libre Competencia Era tanto El precio Por el cual Yo pagué Fue superior No se me cumplió El deber De libre información Y también Tiene que ver Con la misma publicidad Que ha dado Los mismos Los mismos La misma farmacia Sí, pero te pregunto Porque debe ser Sumamente difícil Que una de estas personas Pueda acreditar A través de algún documento Puede ser No sé Te decía yo La boleta Tal vez alguna receta Es sumamente difícil Pasado tantos años Estamos hablando De ya varios años atrás Poder probar De que ellos Compraron un medicamento ¿No? Y de que fueron afectados Es una de las complicaciones Que tiene la legislación Del consumidor Sin embargo Existen Dentro de los De los Grupos de afectados Existen ciertas organizaciones Hoy día Por ejemplo Respecto de La gente con enfermedades crónicas Hay gente que Tiene agrupaciones Por las cuales Ya conocen el tema Ya Tienen digamos Las facultades probatorias Lo mismo Gente con Que tiene que Dializarse Gente Gente que Sufre epilepsia Porque dentro de los Medicamentos Que la colusión Que la colusión Afectó Fue El precio De los Medicamentos Anticonvulsivos Perfecto Entonces Por ahí puede ser Más fácil El tema de la prueba Perfecto Otros casos Más puntuales Respecto a medicamentos De común uso Va a ser complejo Y en este sentido El hecho que El caso Se haya mediatizado No es suficiente prueba Aquí viene la labor Más difícil De todas Bueno Roberto Te invito a que hagamos Una pausa Y después terminamos En este último bloque De conversación Sobre el histórico fallo Del tribunal De la libre competencia Más información Más información Más información Gracias por ver el video.